Y ante esta compleja situación en la institución educativa Primitivo Crespo, el Secretario de Educación del Valle del Cauca anunció las acciones pertinentes para no afectar la jornada académica que iniciará este 28 de enero. Precisamente a esta hora vamos en directo con nuestro periodista Rubén Damián Ramírez, quien nos tiene más información desde Río Frío. Adelante Rubén con toda la noticia. Hola JJ, a esta hora los saludos del municipio de Río Frío en el centro del Valle del Cauca, precisamente en una institución educativa de esta población, donde se ha presentado una problemática bien especial y compleja. Y para tratar de ampliar esta información nos encontramos con Odilmer de Jesús Gutiérrez, que es el Secretario de Educación del Departamento del Valle del Cauca. Secretario, bienvenido a la información en CNC Noticias. ¿Y qué tiene para decir frente a esta situación de los padres de familia, docentes, que piden la renuncia de la rectora? ¿Y hay otras problemáticas bien críticas y especiales en esta institución de Río Frío? Bueno, buenas tardes, un saludo a todos. Muchas gracias por brindarme la oportunidad de suministrar esta información a la comunidad de Río Frío y del centro del Valle del Cauca. La Secretaria de Educación del Departamento, en procura de garantizar los derechos fundamentales de nuestros niños, ha venido a acudir a un llamado que han hecho docentes y padres de familia de la institución Primitivo Crespo, en donde, por supuesto, que encontramos una problemática compleja. Nosotros hemos venido recibiendo unas quejas de la comunidad educativa, estudiantes, padres de familia, docentes, directivos docentes, y con base en eso, en el mes de octubre, se envió una visita a esta institución. Esa visita se hizo para garantizar los derechos fundamentales de la señora rectora, a quien se le señala por el incumplimiento de sus tareas misionales. Entonces, se levantó un inventario de situaciones particulares que se encontraron. Hoy hemos venido porque encontramos que hay una situación muy particular en la señora rectora. Una es porque ella, en este momento, tiene una amenaza que atenta contra su integridad personal y la de su familia. Y otra es porque, evidentemente, encontramos que hay un clima al interior de la institución que afecta el normal desarrollo de la actividad académica y pedagógica en la institución. En ese orden de ideas, hemos tomado la decisión, a partir de hoy, de trasladar a la señora rectora para otra parte, uno, con la finalidad de proteger su vida y su integridad personal, y dos, para hacerle seguimiento a la institución con un rector encargado, que nos permita, digamos, normalizar el ambiente institucional para garantizar la mejor formación de los estudiantes. ¿Esta situación pretende también que no se afecten las clases en esta institución educativa? Por supuesto. Hoy estamos en una semana de planeación o desarrollo institucional, y el día 28 es el primer día de clases para nuestros niños. Ese día, aspiramos que todo esté normalizado. Y ese día, para dar una excelente noticia a los padres de familia, tendremos el programa de alimentación escolar como programa universal para los estudiantes, dado que en esta institución tenemos jornada única. Eso quiere decir que tenemos PAE de 0 a 11. Secretario de Educación, permítame preguntarle, y finalmente, hay una situación bien especial, el tema de tráfico de estupefacientes dentro de la institución educativa, y principios y valores de los estudiantes desde la casa. Usted lo venía refiriendo dentro de la asamblea que se está llevando a cabo hoy en Río Frío. Las drogas se han convertido en un flagelo de la humanidad. Nosotros tenemos en muchas de nuestras instituciones educativas, esta problemática, el consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos incluso, en algunos casos, distribución. Eso lo hemos venido atacando fuertemente con policía de infancia y adolescencia, y con el apoyo psicosocial que garantizamos a nuestros niños. Cuando se ha detectado un niño en conflicto por consumo de sustancias psicoactivas, inmediatamente se le ofrece un acompañamiento psicológico. Nosotros, como educación, tenemos nuestros psicólogos, y a falta de estos, tenemos el apoyo de la Secretaría de Salud para hacerle acompañamiento a los estudiantes. Este es un tema muy complejo que venimos trabajando, y que con el apoyo de policía de infancia y adolescencia, lo tenemos que seguir atacando. Hoy, el mayor de Jesús Gutiérrez, gracias por estar en CNC Noticias. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Era la información entonces que nos entrega Hoy, el mayor de Jesús Gutiérrez, Secretario de Educación del Departamento del Valle del Cauca, en CNC Noticias. Continúa usted JJ con más información. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.